Nunca hubo explotación laboral acá en esa propiedad. Y peor mientras tuve yo que era como su padre, se puede decir. Lo han sacado todo de acá. Teníamos allá otro frutacito, otro sembradito, pero lo han sacado todo. Y ahorita no tenemos nada, ni maíz, nada. La Constitución Política del Estado de Bolivia determina que ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud, prohibiendo la trata y tráfico de personas y toda forma de trabajo forzoso o cualquier forma de explotación. Es a raíz de eso que el Ministerio de Trabajo ingresa a los predios La Tunita en 2014, encontrando vulneración de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Contrariamente a lo que establece la Constitución Política, el empatronamiento o trabajo forzoso subsiste desde 1950 como una herencia del sistema republicano. Nuestro país, con la reforma agraria del 52, estaba ya prohibido, había extinguido el latifundio y el sistema de colonato, de trabajo gratuito, al que fueron sometidos por diversos motivos históricos los pueblos indígenas. Las comunidades guaraníes se organizan en capitanías comunales, zonales y departamentales, aglutinadas bajo la Asamblea del Pueblo Guaraní, conocida como la APG. Si más antes también no había patrón, no había patrón más antes. Trabajaba, lo antiguo trabajaba así, para ellos nomás, para los patrónes nomás, ya en clavos ya por uno, ¿no ves? Como guaraníes siempre hemos sido humildes, cuando los patrónes nomás, cuando hubo esa, los terratenientes, cuando han avasaliado, ya ellos han venido a quedarse por este sector, ¿no? Era muy complicado, era muy complicado que nosotros tengamos que ser, que nuestras voces sean escuchadas. Era muy complicado porque nosotros teníamos que pedir permiso, incluso permiso para salir a estudiar, permiso para pasar de una hacienda a la otra hacienda. La servidumbre actual, conocida propiamente como empatronamiento, consiste en el sometimiento de la voluntad del trabajador por el patrón, sobreexplotando su fuerza laboral y endeudándolo bajo un sistema de pago en especie, bienes, productos o alimentos, y un salario o jornal por debajo del mínimo nacional. El trabajo forzoso ya no tenemos que entenderlo como en 1930, donde se le tiene que agarrar a la persona, obligar a trabajar contra su voluntad, sino el trabajo forzoso en la actualidad es cuando se le paga menos del salario mínimo nacional. Es un trabajo forzoso. Y aquí ayudábamos a traer suero, y eso pues hacíamos desde los ocho años, pues, ¿no? Hacíamos esas labores aquí, tenían chanchos, todo eso, pero ayudábamos a dar de comer, aquí al dueño, pues, ¿no? La tercera es básica, no me he estudiado, y después de diez años he trabajado acá con el finado abella, y después hacía de limpiar de alambrado, chaqueo, todo eso, sembrado de pasto para los ganados. Nosotros teníamos que despertarnos a las cuatro y media, a las cinco ya partíamos de aquí a pie, cinco, seis, siete ya estamos en la escuelita, teníamos que estar presentes a las dos para entrar al trabajo también, almorzamos y directo nos pasamos a pastorear los terneritos, y ahí recién nos veníamos a hacer nuestras tareas. En esa época, pues, no había pago, pues, ¿no? Ni un caramelo, no había nada de eso, ¿no? Y solo nosotros nomás, pues. Según el Censo de 2012, la Nación Guaraní cuenta con 56 mil personas que se autoidentifican con esta nación, distribuidos en Santa Cruz, Chukisaca y Tarija. La mayor parte viven en zonas rurales y sobreviven como trabajadores de haciendas agropecuarias y ganaderas, arrastrando a esta modalidad de trabajo a sus hijos. El trabajo forzoso es una actividad, un servicio, que se le exige a una persona a realizar actividades sin su consentimiento, pero bajo una coacción, bajo una amenaza. En 2004, la OIT presenta el estudio Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia, que recomienda al Estado acciones concretas frente a esta problemática. Durante el 2005, la Defensoría del Pueblo efectuó investigaciones e informes de seguimiento sobre Servidumbre y Empatronamiento de las Familias Guaraníes en el Chaco Chukisaqueño. Desde la Defensoría del Pueblo advertimos que se vulneraron varios derechos humanos, como por ejemplo la limitación para organizarse colectivamente o participar de las reuniones de sus organizaciones sociales, las jornadas laborales mayores a 8 horas diarias o 48 horas semanales, el pago de salarios por debajo del mínimo nacional fijado para cada año o finalmente el pago en especie, la vulneración de derechos sociales como no otorgar el subsidio de maternidad, ropa de trabajo, entre otras limitaciones. En 2014 el INRE entregó el título ejecutorial del predio La Tunita, del señor José Salvador Abella Pinto a su esposa Mari Chamón, su viuda. Una propiedad que tiene una superficie de más de 2.888 hectáreas, extensión que corresponde a una empresa agropecuaria según norma. En la hacienda La Tunita habitan 14 familias guaraníes, padres, madres e hijos quienes durante décadas viven en condiciones de trabajo y en patronamiento fijadas por el dueño de la propiedad, bajo una concepción moderna de semi-esclavitud. Aquí nació yo y mi padre era por acá, me junté con mi esposa, entonces de eso de tener hijos ya, ya tengo nietos, me entraba a trabajar con este, el dueño de este más, desde 15 años ya he trabajado ya con él, desde que me he retirado de mi colegio, pero lo que pasa no daba esto, no daba, daba poquito, rachincito nada más, a veces nos enfermaban, nosotros no nos hacían ir aquí a la hospital. Nunca se les debió, se les pagaba, se les daba víveres a precio de Santa Cruz, nunca hubo explotación laboral acá en esa propiedad y peor mientras tuve yo que era como su, como su padre se puede decir. Yo me acuerdo cuando vivía allá a su peón, más de unos 30 peones tenía, este hombre, poquito me acordaba, que no venía a trabajar, iba pues, con su cabal iba y lo vaciaba así, así era. No lo aceptaba, lo trataba y hay veces a los borrachos, pataba este, de ahí, ve, así era. Mi papá se le llamó Casimiro Moreseño, era pues antigua aquí, de aquí pues, trabajaba con Vina Chepe también, o sea, ella, era guaquero también. No quería ir para dar poder pues, cuando estaba vivo, aquí nomás me da gente radio. Hablamos con ti pues, por la hora de mi papá. Hablamos con ti, papá. Fallecido el dueño del predio de la Tunita, la viuda Mari Chamón despide a los 14 trabajadores y sus familias, restringiéndoles el acceso a los predios agrícolas, al agua, a la producción de alimentos y afectando derechos básicos. A los días, los trabajadores se apersonaron a la jefatura regional del Ministerio de Trabajo en Camiri, a realizar una cotización de sus finiquitos y una supuesta conciliación con los propietarios. Daban cuenta que si bien el primer titular inicial, sí tenía una buena relación con estas familias, porque él les pagaba por su trabajo, como en cualquier predio, sin ningún problema. Pero a la muerte de este señor, lamentablemente, los herederos empezaron a dilapidar todo lo que existía en el predio. Es así que, por ejemplo, una gran cantidad de cabezas de ganado han sido, en todo caso, comercializadas, vendidas, etc., y prácticamente han dado fin con el predio. El 2018, la APG y los trabajadores presentan una demanda laboral para el pago de beneficios sociales, y mientras procura notificar a la propietaria, ésta fallece. La situación se agrava porque no tiene descendencia. Según el CEGIP, acredita que la señora Chamón no tiene herederos, a quienes se pueda reclamar. Los testimonios son reveladores. Los trabajadores guaraníes puntualizaron que trabajaron por muchos años en la Tunita. Sus abuelos ya lo hacían, en labores que comenzaban desde el amanecer y concluían al anochecer, ya sea como vaqueros o agricultores, algunos por más de 40 años. Frente a esta situación debemos informar que desde la Defensoría del Pueblo se apoyó a la conformación de una comisión interinstitucional compuesta por el INSRA, por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con todas estas instituciones se contempló la realización de visitas que posibilitaron evidenciar la situación de las familias de guaraníes en el predio Las Tunitas del Departamento de Santa Cruz. Estas visitas sirvieron de base para la elaboración del presente informe defensorial, el cual posibilita a su vez mostrar la vulneración de los derechos humanos de este pueblo. El trabajo defensorial también se presentó el acompañamiento a la audiencia de verificación de la función económica social realizada por el INSRA, y que posteriormente determinó la reversión de las tierras de la Hacienda Las Tunitas al Estado. La remuneración en los años 70 apenas alcanzaba entre 15 a 20 bolivianos el jornal. Actualmente se paga 50 bolivianos, por debajo del salario mínimo. Sin lugar a duda, centenares de familias guaraníes viven en un sistema de empatronamiento, disfrazado como un régimen laboral. A partir de la muerte de la señora Bella, ya pues de ahí comenzaron los problemas, pues no, de los supuestos dueños, que aparecieron los sobrinos de la viuda, ya querían pues echarnos de acá, pues no, sin beneficio o nada. Había también pues maltrato de todo, pues no. Lo han sacado todo de acá. Teníamos allá otro frutacito, otro sembradito, pero lo han sacado todo, lo han pisoteado y así nos dejó. Y ahorita no tenemos nada, ni maíz, nada, no tenemos nada. Y después teníamos sembrado de maíz, cantaba en cabello, lo metían orugas, vacas, todo. No quería sacar ni agua, ni hasta leña, se me quedaba de la leña, no quería que sembramos ahí abajo, todo eso. Y después quería echar a ese bidón, veneno. Ante la imposibilidad de hacer cumplir con el pago de los beneficios sociales, los diputados guaraníes y la APG solicitan la creación de una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y la Defensoría del Pueblo. La comisión realiza una inspección en los predios y se evidencia a través de informes que existe un trato servidumbral. El INRA determina aplicar el procedimiento agrario administrativo de reversión de tierras, por lo que permite verificar la función económico-social y sistemas servidumbrales, determinando una audiencia para septiembre de 2022. En dicha audiencia, el caso revela varios indicios de incumplimiento de la función económico-social, en la cual la Defensoría del Pueblo participa como veedor. Pero al encontrarse trabajo forzoso y explotación laboral, se hace el inicio también para la reversión de las tierras en favor del Estado, para que el Estado lo pueda distribuir nuevamente. Poco más de un mes después de haber realizado el trabajo en campo de reversión, se ha tomado la determinación de poder emitir esta resolución de reversión, pero no porque exista una simple denuncia, sino porque el INRA ha verificado en el área un área abandonada, la relación servidumbral, que es lo más fuerte y complicado que como Estado no podemos permitir, amparados en nuestra ley. Vamos a proceder a hacer la verificación de la función económica-social en la parte productiva, nos mostrarán las áreas que tienen con agricultura o mejoras dentro del predio. El 2014, el Ministerio ingresa a estos predios a realizar una inspección, encontrando vulneración a los derechos de las y los trabajadores. El 17 de octubre de 2022, mediante una resolución administrativa, el INRA resolvió la reversión de las más de 2.323 hectáreas de la Tunita. Una vez que está ya revertida, ya está a nombre del INRA en representación del Estado, el INRA dentro de sus atribuciones y como usted decía, la preocupación de la gente, está en la disposición de poder otorgar estas tierras vía dotación a las comunidades indígenas originarias del lugar, como dice nuestra Constitución en su artículo 398. Las acciones defensoriales posibilitaron que instancias del Estado generen determinaciones que apuntan al respeto y ejercicio de los derechos de las 14 familias guaraníes que permanecen en el predio de la Tunita. Recomendamos a la dirección departamental del INRA Santa Cruz y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras realizar permanentes verificaciones de la función económica social y las relaciones de servidumbre en las propiedades medianas y empresas agropecuarias donde se registren estas vulneraciones. También se recomienda a la Dirección General del Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo desarrollar espacios de orientación y capacitación dirigidas a las comunidades, familias y trabajadores, además de realizar una inspección integral que fiscalice el cumplimiento de la normativa laboral en relación a la servidumbre o empatronamiento en el ámbito de la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Indígena Originario de Quereinba y Ambae. Otras recomendaciones también están dirigidas a este Gobierno Autónomo Indígena Originario Quereinba y Ambae para que gestione proyectos de vivienda, agua potable e incorporación a las familias de los trabajadores guaraníes que estuvieron empatronados a la red de salud integral de este Gobierno Autónomo. Esas acciones tendrían que velar por el cumplimiento de las prerrogativas de este pueblo y trabajar por su bienestar. El Estado tiene la obligación de erradicar las prácticas similares a la esclavitud, principalmente mediante la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de cometer dichos delitos. También debe resolver el problema que deriva de la falta del acceso a la tierra que enfrentan los miembros de las comunidades cautivas y del pueblo indígena guaraní en general, conforme a los estándares establecidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OIT Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la OIT